Música Caprichosa, caprichosa, eres cual mariposa, caprichosa, delicada y hermosa que pueda buscando de flores por favor Si algún día cambias mucho te quedé, pero por ahora no, no quiero ser tu juguete no, no Caprichosa, caprichosa, siendo maravillosa, caprichosa, nunca serás luchosa, pues no encontrarás en tu vida un amor Si algún día cambias mucho te quedé, pero por ahora no, no quiero ser tu juguete no, no Caprichosa, caprichosa, siendo maravillosa, caprichosa, nunca serás luchosa, pues no encontrarás en tu vida un amor ¡Suscríbete al canal!